Oye, ahora vamos a pasar a Liverpool, obviamente, con todas las promociones recibimos, nada más y nada menos, Yales, Liburciaga, ¿cómo estás? Hola, ve, extrañándolos, ya tenía algunos viernes que no venía, pero... Oye, pero lo estabas reservando para nosotros, para traernos lo mejor, ¿no? Por supuesto, por supuesto, dije, voy a dejar que descansen unos días de nosotros para luego regresar con muy buenas promociones Y para que nos acompañen, pues como cada fin de semana, por supuesto, todas las familias de Durango y en Liverpool Oye, ¿qué traemos este fin de semana? Bueno, pues seguimos con la promoción de Viva Bonito Viva Bonito es una promoción, de hecho, es la promoción de muebles y decoración más importante del país Es una promoción en la que pueden encontrar hasta 30% de descuento Y, por supuesto, comenzar a pagar en el mes de julio Si pagan con su tarjeta de crédito Liverpool, que es uno de los beneficios de ser tarjeta viente Liverpool Y, pues en esta promoción de Viva Bonito pueden encontrar todas las tendencias que hay En muebles, decoración, artículos para el hogar Hay cosas increíbles en la tienda Y, por supuesto, pueden solicitar la asesoría de los colaboradores que tenemos ahí en el área de muebles y artículos para el hogar Pues que les asesoren, que les hagan recomendaciones, sugerencias A veces los clientes llegan y ya llegan con una idea o tienen un estilo También en base a lo que ya tienen en casa Y, pues, se trata de complementar, de asesorar, de accesorizar a veces el espacio Porque a veces tenemos los muebles y, pues, sentimos que el espacio se siente un poquito frío Y, pues, ya con un tapete adecuado, una lámpara, un accesorio bonito sobre la mesa Un cuadrito, un remoto Un cuadro, por supuesto, ya le das un toque totalmente distinto Y no tienes que cambiar necesariamente todo el mobiliario de tu casa Nosotros nada más vamos y llevamos la foto, ¿sabes qué? Tengo tanto espacio, tengo los colores de esta forma en mi pared ¿Qué me llevo? Exactamente, ¿qué me sugieres? Pues hay muebles que son ya ahorita más vanguardistas Hay muebles más pequeños también Pues las casas ahorita ya son como espacios más reducidos Pero también están muebles, pues, un poco más clásicos, convencionales Hay para todos los estilos, para todos los espacios Pues, para todos los gustos A mí me encantan los minimalistas, ¿eh? Tienen espectaculares Hay muchísimas cosas, la verdad es que ha llegado ahorita mucho mobiliario nuevo Y, pues, está increíble todo lo que hay También, digo, no nada más en ropa, también en el hogar hay moda Hay tendencias, hay accesorios muy padres Con los que, pues, le puedes dar un giro totalmente diferente a tu hogar A cada espacio ¡Guau! Entonces, repetimos los descuentos que tenemos y que podemos aprovechar Así es, Viva Bonito, tienen un 30% de descuento Y comenzar a pagar en el mes de julio ¡Guau! Con tarjeta de crédito Liverpool O bien, un 25% de descuento y hasta 9 meses sin intereses Pues, ya con otras formas de pago ¡Espectacular! Entonces, este fin de semana No se hable más, aparte es quincena Hay que invertirla bien No hay que desaprovechar nuestro dinerito Y hay que invertirlo bien en nuestro Liverpool, ¿no? Así es, hay que invertirle al hogar Porque, pues, el hogar es, pues, es nuestro espacio vital Es donde estamos, donde compartimos con los seres que más amamos Y vale la pena invertir en muebles que te duren, que sean cómodos, que sean vanguardistas, que estén a la moda Y sobre todo, que tengan una buena garantía, que tengan calidad Y, por supuesto, pues, sobra decir que la entrega a domicilio es totalmente sin costo Sin costo Ahora, ya se acerca al Día del Niño, ¿no? Se acerca al Día del Niño, estamos a muy pocos días Ahí viene un lema muy bonito Acércate al llamado de la diversión para todos nuestros chiquitines Para todos los chiquitines También tenemos esta promoción que inició, que es Festival Infantil Y, bueno, tenemos esta promoción 20% en monedas electrónico O hasta 9 meses sin intereses En ropa, calzado y accesorios para todos los niños y niñas Y, por supuesto, pues, para ir viendo qué detallitos vamos a darles Para celebrar el Día del Niño con ellos Ok Eso, ¿hay juguetería? Juguetería participa, también hay promociones Participa, pues, lo que es ropita, lo que es calzado Los accesorios, las niñas, todo lo que es Pues, toda la coquetería, ¿verdad? Los moñitos Los moñitos, la diadema Las mochilitas Así es, así es, de todo eso participa Así que también los invitamos a que nos acompañen Y vean todas las novedades que tenemos en Liverpool A mí me encanta pasearme por los pasillos de Liverpool Porque, aparte de todos los descuentos que nos menciona Leslie Llega uno por los pasillos y que un 50% descuento Que un 70% descuento y dices Bueno, me va mucho mejor llegar a Liverpool Que andar, por ejemplo, comprando, que también es válido Ropa de segunda mano, cositas así Por supuesto, mira, mucha gente no me cree Pero, de verdad, es increíble Como bien mencionas Que hay mercancía que terminas pagando Yo creo que ni lo que vale la tela O sea, ya cuando hay promociones así ya de liquidación También pueden encontrar muy buenas oportunidades Luego Por eso es importante que vayan Que vayan seguido Por supuesto Y que vayan lo más seguido que se pueda A mí me pasó algo muy chusco Una vez me ocurrió que andaba queriendo comprar unos tenis clon Y me dijeron Me dieron un precio Después comparé con los precios de Liverpool Y me salía 400 pesos más barato en Liverpool Y el original Lo original, por supuesto Me dijeron que no Baracando, batallando en Mercado Libre Así es, sí La verdad es que Pues hay que quitar el estigma de que De que es caro, la verdad La verdad es que tienes la oportunidad de conocer De comparar De aprovechar las promociones Y por supuesto Si no tienen el crédito de Liverpool Pues tramitar su tarjeta Es un trámite muy sencillo Totalmente sin costo Muy rápido Y pues tiene muchos beneficios Tener tu tarjeta de crédito ¿Qué llevamos para la tarjeta? Solamente tu identificación oficial Y bueno Si ya manejas alguna tarjeta de crédito Pues esa sería como una referencia En caso de que no tengan alguna tarjeta bancaria Pueden mostrar sus recibos de nómina Y con eso Les hacen su trámite Un comprobante de domicilio No mayor a dos meses de antigüedad Llenar tu solicitud Y pues esperar que se haga la validación Y que te entreguen tu tarjeta Genial Leslie Que pases un bonito fin de semana Igualmente Excelente fin de semana Muchas gracias Nos saludan a todo el personal de Liverpool Por supuesto Claro que sí Nosotros Y ya vamos a terminar Hoy en Durango Muchísimas gracias Por acompañarnos el día lunes Iniciamos semana Con más invitados Y con toda la actitud posible Becker Quintero los saluda Y les desea bonito fin de semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!